Muy buenas a todos, desde HamnubisGamer2 Nos encontramos en un nuevo vídeo Del Assassin's Creed 2 De Dead Sea Collection, tenemos que despejar Las zonas de... De los puntos rojos para... Para poder... Hacer las fogatas, básicamente Así que vamos a ello Vale, ya estamos en el segundo punto Vamos para allá Es un barco Mierda, me han pillado todos, tío A la agua No, a la agua no Vamos, 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 tengo que huir Vamos Dios mío, que lento es a veces el Ezio, tío Vale, aquí está la otra parte Aquí tenemos tres muy cerca Así que vamos a hacerlo con cuidado Vale Queda uno Vale, se va corriendo Aprovecho y robo esto Y vamos a los otros dos que están aquí al lado Aquí hay otro más adelante Como podéis ver Que es este hombre Vale Y ahora hay otro Por aquí también Si no recuerdo mal el mapa A ver, vamos a mirar un momento Vale, ya está más para allá Vamos para... Los tres últimos Vale, ya estamos aquí Tenemos que matar a estos tres puntos Que están por aquí subidos Que son arqueros Por lo que parece Vale Y además me acaban de pillar los dos Vamos a hacer una cosa No, a ver Tú, vaya flechazo me he dado Tú, no sé qué le pasa, tío Que no me... Vale, ha muerto No, no ha muerto Y yo sí muerto Vaya hostia me he dado, chaval Vale, vamos a intentar Dios Cómo me molesta Que salgan malas cosas, tío Y aquí no hay... Vale Vamos, vamos Atácame Atácame Vale Vale Vamos a subir para acá Que tenemos que subir antes Porque están aquí Los alquileres, básicamente Venga, vamos Vale Vale Queda uno ¿Qué dices? ¿Que me he tirado? ¿Me estás vacilando, tío? Estás de coña O sea, estás de puta coña Te lo digo así Estás de putísima coña Tienes a dónde huir Estúpido Ahí está Cogedle Vale, pues ya está He acabado con ellos Voy a quitar un poco de notoriedad Antes de volver a donde tengo que volver Vale, tío Eres tonto, de verdad Venga Ahora Vale, ya hemos llegado donde el punto Así que estamos aquí con Leonardo y con El jefe de los ladrones Bueno, al menos tienes los pies libres Si consigues acercarte lo suficiente Sin llevarte un flechazo Podrás derribarlos a patadas Genial Es ahora o nunca, amigo mío Vale Vamos a intentar hacer una cosa Que va a ser derribar a un Enemigo con una patada Porque es un trofeo del Assassin's 2 Y lo quiero intentar conseguir No prometo que después no me estrelle ¿Dónde están? Vale Vale Vale, no sé por qué acabo de hacer esto Pero bueno Vamos a intentar pagar una patada No, no, no Que me quemo Que me quemo Que me quemo Vale Por aquí tiene que haber otra antorcha Otra llama Vale No sé si ya se voy a llegar Aviso Necesito una antorcha Y está muy arriba Vale Aquí hay una Ahí hay otra Necesito esa ya Y yo creo que ya llegó Creo Vale Otra antorcha Necesito la antorcha Necesito la antorcha Vamos El fuego No le doy Tío Vale Y ya está He llegado Perfecto Me he conseguido pegarle Porque no pegaba patadas No sé por qué Arrollaba Madre Vaya golpe se ha llevado Chaval ¿Qué ha sido eso? Tranquilo Tranquilos Jugando con petal Vamos Le toca Me tengo que infiltrar Sin que me detecten Ver como hueso Desde aquí Vale Venga Hasta luego Este hombre Tío De verdad Hace lo que le da la gana A veces Tío Cago en dios Cago en dios Que nos tenemos que infiltrar Sin que nos detecten Que antes Ha habido un fail Muy grande Vale Joder tío Y me ve ¡Alto! Señores No me va eso Demasiado tarde El dogo Está muerto ¿Eh? Claro Lo siento Señor Pero debería haberme hecho caso Cuando tuvo la oportunidad Has fracasado Asesino Lo siento Señor Quería ¿Qué? ¿Qué significa Todo esto? Asesino Asesino Ha matado al dogo El dogo Está muerto Venga Que sí Que muy bien Que me deje tocar Algo pesado De mierda Ahí estamos Vale ¿Qué falta un asesino Para matar a otro asesino? Lo hacemos Porque creemos Que es lo mejor Cierto Pensión Yo no hago esto Por mí mismo Hago este sacrificio Por un bien Superior Requiesca Timpache Vale Tenemos que huir de aquí Ya Me has matado Me has matado Vale A ver A ver Cómo os hago yo De aquí Aquí hay una salida ¿No? Corre Que me parece Que me están siguiendo Los que corren Más que yo Al barco Al barco Al barco Vamos Y yo voy nadando Madre 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 Como vuelan las piedras ¿No? La hostia Vale Pues Se ha acabado Página de código Conseguida Vale Perfecto Y se va De sincronizar Ahora Vale Pues Ya se está Sincronizando Otra vez Hemos acabado Una secuencia La 8 Creo que ponía Bueno No sé si era la 8 La verdad Me parece que sí Que era la 8 Han matado Han matado Han matado al dogo Eso es un problema Porque va a subir Un amigo De Rodrigo Borgia Al poder Va a tener Todo el poder De Venecia En sus manos Y eso es un problema Muy 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 grande Así que vamos a ver Que nos cuenta El señor Leonardo Da Vinci ¿Tienes una máscara Para mí? Claro Seguro que tengo Algo por aquí Gracias amigo mío Yo también Tengo algo Para ti Oh Más páginas Del códice Esto es bastante Complicado Parece un diseño Nuevo hecho Un mecanismo Para tu muñeca Pero sin hoja Diría que es Una especie De arma de fuego Pero tan pequeña Como un colibrí ¿Eso es posible? No tengo ni idea La fabricaré Para averiguarlo Vale Pues tenemos Un cañón oculto Y vamos a probarlo Que es el arma Nueva que tenemos Vamos a ver Donde está Aquí Aquí está Vale Es por Vale Tengo que subir aquí Me parece Vale No sé Que estoy haciendo O sea Vale Por aquí ¿No? En teoría es aquí Vale Fija tu atención Sobre un objetivo Con L2 Y mantén cuadrado Para disparar Vale Vale, vale, vale Tengo que mantener El disparo Vale, ya me acuerdo Para que salga la línea Y se enfoque bien O sea Y se Dispare mejor Que sea La puntería Básicamente Vale A ver L2 L2 Vale Madre mía Voy a dar al barquero Vale ¿No veis? Cuanto más tiempo Mantenga pulsado Al cuadrado Más tiempo O sea Más posibilidades Tengo de dar al blanco Porque apunta mejor Básicamente A ver ¿Qué nos cuenta ahora Leonardo? Me imagino que dirá Ah, funciona Que bien Me has hecho un gran favor Fratello Macherto Pero estoy seguro De que no has vuelto solo En busca de juguetes nuevos ¿Tiene algo que ver Con el nuevo dogo? Marco Barbarigo Entonces Tendrás que hablar Con tu amigo Antonio Últimamente Le he visto en compañía De Bueno Amigos comunes Yo le buscaría En el sur En el distrito De Dorzuduro Pregunta por la hermana Teópara ¿Una monja? Bueno Lo es Sí A su manera Y hecho Hoy no puedes ir armado Por la calle Gracias Leonardo Respecto A esa máscara Me van a quitar las armas Me imagino Las voy a dejar Exacto Las dejo No Eh, no Si estoy armado Vale Pues vamos a ir A la misión Principal A ver que Tenemos que hacer Máscara de carnaval La tengo puesta Sí Me encanta Vale Vamos para allá Estamos a 90 metros 80 ¿Vale? Así que no estamos Nada para nada lejos Eh, vale Vamos a escalar por aquí Que si no voy a dar mazo de vuelta Vale Perfecto Mira, aquí tenemos además un cable Que me viene genial Y es aquí Vale, venga Vale Y vale Perfecto Y es en esta casa Vale A ver a quien Me parece que he hecho la hermana No sé qué Puede ser Sí Antonio Tenemos que hablar Echio Echio auditore Teodora Te presento al hombre Con más talento De toda Venecia Madonna Perdón Hermana Teodora No te consideraba Un tipo tan religioso Depende de tu concepto De la religión Hijo mío No solo hay que dar alivio Al alma de los hombres Ven con nosotros Echio Tómate una copa Con estas damas Asesino Criminal Ha degollado a Lucía Y le ha robado el dinero No sé si es verdad Que posees tantos talentos Echio A por él Ay, ya estamos de perrito faldero Vale, vamos a Uh Vale, me pone la imagen De que le dispare con el cañón Pero yo creo que no lo tengo O sea, en teoría Me han quitado las armas No, no me han quitado las armas ¿Dónde está? Está por allí ¿O dónde? Ah, coño Que hay un puente Vale, vamos a por él ¿Dónde está? Vale, perfecto Está el cadáver No, está el cadáver ¿Dónde está el cadáver? ¿No ha dejado el cadáver? ¿No ha dejado el cuchillo solo? Madre mía En fin, vamos a volver ahora A donde estaba la madre Vamos, la prostituta Básicamente Así que A ver qué nos cuentan ahora Todas tienen lunares O algo así En el pecho Porque siempre hay problemas Allá donde vas Antonio Supongo que sabrás Por qué estoy aquí Supongo que para librar A Venecia de Marco Barbarigo Ya hicimos esto En otra ocasión Y este nuevo dogo templario Es aún más estúpido Que el anterior Lo malo es que nunca Sale de palacio Sí Excepto Esta noche Marco no No se perdería El carnaval ¿Cómo lo sabes? Está preparando La fiesta mayor De toda la ciudad Pero entrar en ella No será fácil Para ello Necesitarás Una máscara de oro Si estás pensando En fabricarte una Ten en cuenta Que están controladas Por suerte Para ti Tengo una idea Para ver Si te conseguimos Una máscara Vale Vale pues vamos a A ver Habla con Teodora Sobre Marco Barbarigo ¿Qué ocurre Hijo Has venido A pedirme algo? Sí Perdóname Pero ¿Cómo es que llevas Hábito de monja Si no lo eres? ¿Quién ha dicho Que no? De hecho Estoy casada Con el señor Y aún así Regentes un burdel Y trabajas Como cortesana? Yo No veo Contradicción En ello La forma en que Practico mi fe Y lo que hago Con mi cuerpo Son decisiones Que solo yo Puedo tomar Joder Como a muchas otras jóvenes La iglesia me atraía Pero los creyentes De esta ciudad Me decepcionaron Los hombres Llevan a Dios En su cabeza Como una idea Pero no lo sienten En su cuerpo Ni su corazón Madre mía Tú Los hombres deben Aprender a amar Para obtener la salvación Mis chicas y yo Les enseñamos A hacerlo Como ninguna iglesia Admitía mis ideas Cree la mía propia No es muy convencional Pero mis cuidados Fortalecen el corazón De las hombres Y endurecen otras cosas Me temen Joder chaval Madre mía Lezio aquí eh Vale pues Nada O sea Es monja Y es prostituta A la vez O sea Cosas Muy Señores Señores Venid todos Por favor Los juegos del carnaval Van a empezar ¿Quién se atreve A competir Por este magnífico premio? Este año Como todos La máscara de oro Permitirá entrar A una sola persona Al baile privado De nuestro amadísimo Dodo Animaos Para conseguir Esta excepcional Recompensa Venid Y competir La persona Que venza En todos Y cada uno De los cuatro juegos Será invitado Personal Del dogo Esta noche Vale pues Me parece que voy a tener Que competir yo ¿No? A ver si lo consigues Ezio Vale no se porque me dan dinero Porque no he hecho nada En realidad He seguido A la monja prostituta Y a Antonio Y ya está Espérate no Te ocupo ya Vale chicos Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Sé que es una putada Dejarlo aquí Pero Lo quiero dejar aquí Porque si no se va a alargar Muchísimo el capítulo Porque son tres misiones Como podéis ver en mi mapa Así que nada Espero que os haya gustado Si se me ha dejado arriba El like Suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós